Y bueno pues sean bienvenidos a otro video de Super Recans Eh, creo que sonaría mejor si dices algo como ¿Qué onda guacho? ¿Cómo andan? Pues creo que andan bastante bien, eh Por favor déjame continuar Por si no lo sabías, este es mi único canal y página de Facebook originales Te invito a que te suscribas o que les eches un vistazo Hey muchachos, yo creo que otra vez y por coincidencias del multiverso YouTube los confundió de canal Pero no se preocupen que aquí son bienvenidos Ah ok, muy cómodo por cierto, está bonito aquí ¿Qué tal si mejor nos concentramos en lo más importante Que es darle un buen contenido a los que están viendo este video y vemos que podemos hacer? Oh, sería mucho mejor aventarnos un Among Us ¿Qué les parece? ¿Un Among Us o qué? Ya sé ¿Y si mejor hacemos un video hablando sobre conspiraciones de Free Fire? No, ¿sabes qué? Ya sé, se me ocurrió algo vagansísimo Opino que ya que estamos aquí podemos hablar de las veces en las que Garena hizo las cosas bien Porque me imagino que ustedes deben de tener algo que les haya gustado últimamente en el juego, ¿verdad? Mmm, no suena mal Eh, ahí sí tienes razón La verdad que sí Dale entonces, ya estamos listos Así que no nos enredemos más Espera, espera, no lo digas, no lo digas ¿Y eso por qué? Eh, ¿podemos decirlo nosotros? Oh ya, ok, díganlo ustedes, díganlo ustedes Y bueno, no se diga más Vamos con la intro ¡Dow amigo, lo dije! Antes de comenzar mi gente bella Estos últimos videos han sido una locura completa El apoyo que me están dando en YouTube es algo que jamás se me pasó por la cabeza que ocurriría Y la verdad es que estoy muy orgulloso de ustedes por hacer de este canal una gran comunidad Bueno, si estás viendo este video es porque ya llegamos a los 100.000 suscriptores Y desde ya se lo agradecemos de todo corazón por confiar en nuestro contenido Y darnos su apoyo en cada uno de nuestros proyectos Una vez más, muchas gracias, bitercitos y bitercracks, como ustedes deseen llamarse Espero disfruten bastante de este video hecho con mucho cariño y dedicación para ustedes Por parte de Super Recans, Silocorp y yo Les comento que Garena últimamente ha hecho cosas que han estado tan mal Que eso nos ha pasado por alto las cosas que sí ha hecho bien en estos tiempos Uff, mi gente, han pasado 84 años desde que hice un video de cosas que Garena ha hecho bien Y yo creo que ya es hora de traerles otra parte de esta miniserie, ¿no creen? Así que dejémonos de tanto bla 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 y comencemos Empecemos este video con algo que a mí me gustó mucho que hayan puesto Y resulta que ahora sí al fin podemos darles un regalo muy especial a nuestro dúo fiel O mejores amigos dentro del juego O incluso a tu crush para que puedas conquistarla Estoy hablando de que ahora puedes dar el pase élite, claro que sí Ahora podemos encontrarlo en el apartado de regalos para nuestros amigos Y saben que es lo mejor de todo? Que ahora sí podré enviarles pases élites a mis suscriptores Aquí les dejo un pequeño clip de un pase élite que realé a un suscriptor ganador del sorteo Este clip que están viendo fue el día que realicé el sorteo de los pases élite A través de mi Instagram personal que por cierto si desean más eventos así háganmelo saber Y claro, podemos hacer más sorteos por Instagram No se olviden de seguirme ariel-zurita También como ya había dicho antes Este sorteo fue gracias a nuestro compañero Andrew P que nos donó los diamantes como pueden ver Y bueno, que mejor que irnos a darle apoyo a su canal Ya que él se encargará de hacer más sorteos aquí en este canal Y en su canal principal también Así que vayan a visitarlo después de ver este video mi gente Como agradecimiento Su canal estará en la descripción Y bueno, muy bien por parte de Garena Permitirnos regalar pases élites a nuestros amigos en la tienda de regalos Se merece un fuerte aplauso Como sabemos actualmente las habilidades en los personajes son lo más importante en Free Fire Ya que si sabes utilizar muy bien la habilidad de algún personaje en específico Puedes tener mucha ventaja contra tu oponente Y actualmente una de las mejores habilidades de personaje es la del personaje Alloc Ya que este tiene una habilidad la cual se considera activa O sea de que tienes que presionarle el botoncito ese para poder activar esta habilidad Pero la cosa es que esta habilidad antes tenía un pequeño problema El cual era que si le apretabas más de una vez la habilidad se cancelaba Es decir que si por ejemplo activabas la habilidad en caso de que estés en poca vida Cuando le volvías a apretar se cancelaba la habilidad Algo que molestaba mucho ya que habían ocasiones en las que simplemente Había lag en la partida y le presionabas dos veces creyendo que no se había activado la habilidad Pero luego se activaba y se desactivaba Algo que en realidad molestaba mucho y querías que todos se fueran al inframundo Pero actualmente con la nueva actualización hicieron algo que estuvo chido Lo cual fue que ya la habilidad no se pueda cancelar O sea que por más que le presiones al botón ya no se cancela En mi opinión esto que hicieron fue realmente bueno Por cierto no sé que hago en este canal pero está bonito Así que suscríbanse Resulta que cuando jugamos una partida de Free Fire en modo clásico o clasificatoria En el mapa encontraremos un radar cuya función es mostrar la próxima zona segura dentro de la partida Y a su vez la ubicación de los airdrops que estén allí en esa partida Con esto puedes asegurarte en ir tomando la próxima zona y escapar de los problemas Además de llevarte un poquito de loot bastante interesante Pero el pequeño problema que tenía este radar Es que solo tú podías ver donde iba a ser la próxima zona segura Y bueno, tenías que hacer el trabajo de avisarles a tus compañeros de escuadra Donde se cerraría la nueva zona Y llevarlos tú mismo hasta allá Cosa que era algo tediosa Porque bueno, tú eras el único que se cargaba con toda la responsabilidad Así que Free Fire se dio con la tarea de mejorar este ítem Y tomó la decisión de que cuando lo utilices Automáticamente todos tus compañeros dentro de la partida Podrán ver, al igual que tú Dónde aparecerá la próxima zona segura dentro de la partida Una actualización muy buena Ya que nos evita esa responsabilidad de guiar a nuestros compañeros Y de tenerlos que traer como si fueran tu rebaño ¿Qué te parece? Genial, ¿verdad? Ah, y bueno, por si no sabías las fechas El radar fue añadido en el juego el 5 de mayo del 2019 hace un año Y fue mejorado y actualizado en el parche Revolución el 28 de mayo del 2020 Así que bueno, ahí lo tienes Esto que verán a continuación tiene su lado bueno y su lado malo Eso ya depende de cómo uses esta nueva opción y seas un pro o no usándola Pero la verdad a mí me gusta y aplaudo el hecho de que hayan implementado esto a Free Fire Resulta que para la última actualización Free Fire implementó la opción de poder activar la bomba y poder lanzarla Antes de que explote La verdad es que si practicas bastante y lo haces en el momento correcto Esta opción te puede ayudar demasiado dentro del juego Puedo hablar tantas buenas formas de cómo usar esta granada antes de que explote Que me tomaría un video completo hacerlo Pero la verdad, ¿qué tal si en duelo de escuadras o en una partida de clasificatoria Tienes una escuadra que están a punto de matarte? Una granada en el momento exacto te va a salvar la partida Ya que mientras ellos llegan, tú la activas y cuando ya está en cerca antes de llegar por ti La lanzas antes de que explote y listo Todo resuelto gracias a esta nueva estrategia Imagínate ahora la satisfacción de que ahora puedes matar a un campero que está en garita Simplemente le lanzas una granada antes de explotar Y cuando ya está subiendo la bomba, explota y lo matas Todo es cuestión de imaginación Me gustó bastante esta implementación Y me gustaría que me hagan saber qué opinan acerca de esta nueva opción Y si les gusta o no, la nueva opción de la granada Como último pero no menos importante obvio Es el hecho de que para la misma actualización Implementaron la opción de poder saltar sobre un compañero Cosa que me parece un poco gracioso Porque no tiene sentido que te usen como llanta para saltar Pero la verdad es que sí ayuda bastante Ya me imagino la cantidad de bugs que saldrán con el tiempo gracias a esta forma de saltar Pero obviando los bugs y lugares nuevos que van a encontrar para campear Me parece bastante útil esta opción de usar a tu compañero como soporte de salto Más aún para plantearte estrategias nuevas de espaldear y de rusher a los enemigos La verdad que me gusta pero me asusta esta opción Déjenme también en los comentarios qué opinan acerca de esta opción nueva Y si mi gente, estas han sido otras 5 cosas que Free Fire ha hecho bien en el juego Y que hay que reconocerlo Y la verdad es que me han sorprendido y me han gustado debido a que crean otra nueva experiencia dentro del juego Estas nuevas opciones Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar un buen like que llegue hasta la China Dejar un comentario de cosas que te han gustado ahora último en Free Fire Y sobre todo suscribirte a esta bella comunidad Que contigo suscritos seremos más felices aún Fue un placer haberles traído este contenido Así que por mi parte no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Gracias por ver el video.